¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en el portal de Récord.com.mx. Bueno, pues se jugaron los partidos día de semifinales. Lo que más me gustó fueron los primeros 45 minutos que nos regalaron el América y el Santos. El partido de América-Santos me parece que superó en calidad al de Monterrey y Pumas, en donde me parece que Pumas ha dejado ir una buena oportunidad. Sin embargo, creo que no todo está decidido. Claro, hay una gran ventaja y clara ventaja para el equipo de la comarca. Ganar 2 a 1 y regresar a su casa es una clara ventaja. No así para el equipo de Monterrey, que tendrá que ganar el partido. Ahí el que mete un gol puede ganar. Lo veo todavía para Pumas, todavía no me atrevo a matar a los Pumas. El arbitraje. Jaime Herrera es un buen árbitro. Comete un error grave porque hay un penal en contra del América que no se señala. Y es un penal que hubiera podido, sin lugar a dudas, cambiar el partido. Pero al final se dan cuenta de una cosa. Los equipos que tienen mejor plantel son los que están con ventaja. Y me parece que son los dos que pueden jugar la final. Los de la División del Norte. Si hacemos una comparación entre Santos y América, es mucho mejor plantel, más completo el del Santos que el del América. Si hacemos una comparación entre Pumas y Monterrey, bueno, pues también es un plantel mucho más vasto, una nómina mucho más alta. Y finalmente creo que estos dos van a llegar a la final. La División del Norte, un clásico del Norte. Puede pasar cualquier cosa, pero creo que ya llevan ventaja los dos del Norte. Gracias, muchas gracias.